Para todo el alto, Bolivia, Argentina El cerchillo El cerro yo soy y mi vida se va a pagar Entramos mil noches y copa del hoy Superando vivo en las cantinas Bebiendo, subiendo, llorando por su amor El gasto A mi Dios, llevo el cerebro el cerebro A mi Dios, llevo el cerebro el cerebro Póngame mis cuantos y póngame mis copas Que quiero beber, beber, beber en la boli Beber, beber, beber en la boli Y las palmas arriba que suelen Y las palmas, y las palmas Arriba salida gente Viendoeslacosa.com Y las palmas, y las palmas, y las palmas El cerchillo yo soy y mi vida se va a pagar En las palmas, y las palmas, y las palmas Tengados, noches, y copa del hoy Su pelado vivo en la camisa Subeando el viento, subiendo, sonando por tu amor Y a mi sol, llego, el cerecero Y a mi sol, llego, el cerecero Póngame mis ojos, póngame mis ojos Que quiero beber y beber, beber hasta morir Beber y beber, beber hasta morir ¡Aquí amigo! Póngame mis ojos, póngame mis ojos Que quiero beber y beber, beber hasta morir 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 Viendoeslacosa.com